Aunque Playa Blanca es la zona más visitada por los turistas, es tan solo uno de los muchos atractivos que tiene la isla de Barú. En nuestro viaje por Cartagena nos escapamos dos días a esta increíble y controversial playa. Te contamos qué hacer, cómo llegar y cuánto dinero vas a gastar. No olvides suscribirte a nuestro canal. Empecemos bien informados. La península de Barú es probablemente la isla más popular y visitada de Cartagena por sus increíbles aguas turquesas. La isla de Cholón, Playa Agua Azul, Isla del Encanto y Playa Puntilla hacen parte de esta península pero son playas privadas. Playa Blanca es la más visitada de Barú por ser la única pública y de acceso gratuito. ¿Cómo llegar a Playa Blanca? Hay varias opciones con precios muy diferentes. En lancha son 60 mil pesos más 18 mil del impuesto de muelle. En bus de servicio privado express pagas 45 mil pesos por trayecto. En transporte público son 2 mil 500 pesos el pasaje en bus hasta pasacaballos y de allí un mototaxi por 10 mil pesos hasta Playa Blanca. Un taxi te vale alrededor de 120 mil pesos por trayecto y si vas en carro particular el parqueadero cuesta 15 mil pesos el día. Te dejamos abajo el link de nuestro blog con las indicaciones de cada uno. Playa Blanca tiene alojamientos para todos los presupuestos, desde hamacas para los más guerreros por 20 mil pesos la noche, algunas cabañitas desde 80 mil pesos y hostales como el que nosotros elegimos con todos los servicios. Nena Beach Hotel es nuestro recomendado. Ya saben que aquí nadie nos paga por mencionar a nadie. Si nos va bien, les contamos. Si nos va mal, también les contamos. Número 2. ¿Qué hacer en Playa Blanca? Este es el sitio de los jet ski, las bananas acuáticas y algunas zonas son aptas para hacer snorkeling. Flotar y nadar con tranquilidad, para ser sinceros, solo es posible en temporada baja. Así como es de hermosa Playa Blanca, también es caótica en temporada alta. Vacaciones es sinónimo de multitud de personas y vendedores. Así que nuestra recomendación es que si pueden, viajen en temporada baja. No todo es arena y mar. A 10 minutos de Playa Blanca se encuentra la Villaria Nacional de Colombia. Tranquilos, lejos de ser un zoológico, es un centro de recuperación de aves que estuvieron en cautiverio. Y es un centro de investigación, educación y conservación de aves. ¡Chao! Nos viene siguiendo, está haciendo el tour con nosotros. La zona del Caribe colombiano es un corredor de tráfico ilegal de fauna aviaria. La mayoría de los aves que están aquí son aves que han sido decomisadas por tráfico ilegal y están aquí para su recuperación. Hay unas que están al aire libre, hay otras que están en zonas enmayadas como estas, porque son aves que ya, desafortunadamente por la acción del hombre, no aptas para poderlas soltar en su hábitat natural. bien sea porque les cortaron sus... los picos, las garritas, las alas, muchas veces en las alas para que no puedan volar. Volvamos al mar, pero esta vez de noche. Lo mejor de hospedarnos en Playa Blanca fue tomar un tour nocturno para ver el fenómeno de la bioluminiscencia. Un recuerdo que queda más en la mente que en las cámaras, ya que si no hay suficiente plankton, es muy difícil captarlo, y también si no tenemos una buena cámara. Playa Blanca tiene increíbles amaneceres y ni hablar del atardecer. Pero si el tiempo y presupuesto no te da para pasar la noche en la isla, puedes tomar un plan de pasadilla desde Cartagena. Hay tours desde $90,000 pesos por persona, pero debes saber que todo es muy rápido y es poco lo que alcanzas a conocer. Otro plan que nosotros no hicimos por falta de tiempo fue visitar las Islas del Rosario. Si quieres saber qué islas visitar cerca a Cartagena, visita nuestro blog Positostravelers.com Este fue un escape de dos días en nuestro paso por la heroica. Mira nuestro video de qué lugares conocer en Cartagena aquí en YouTube. Siguiente destino, Parque Nacional Tairona. Si te fue útil este video, regálanos una manito arriba. Suscríbete a nuestro canal y para más ideas en pareja, visita nuestro nuevo blog de viajes lugaresparavisitarempareja.com Teotankena shorter Solver.com ¡Se agaredinspareja! Dos días seguidas Dayona. Este es www.